¡Ey! ¡Puede acá! ¡Que lo voy a empezar al baño! ¡Ey! ¡Puede aquí con un patrón! ¿Y por arrastó él? ¡Vaya! ¡Puede aquí con un patrón! ¡Esoba la vez que ahí con tu derechos! ¡Ey! ¡Soy! ¡Puede! ¡O! ¡No! ¡U! ¡Puede aquí con un patrón! ¡Puede aquí con un patrón! ¡Ey! ¡Puede aquí con un patrón! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a todos! ¡Con la espalda salió! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos! ¡Vamos a todos!